De la vigésima sexta edición de la fiesta anual del Guapango, Encuentro de las Huastecas de Amatlán, Naranjos, Veracruz. Desde el año de 1990, Amatlán congrega músicos, bailadores, decimistas, trovadores, promotores culturales, que congrega alrededor de 53 grupos de música, tríos huastecos, más de 40 grupos de danza, 30 decimistas, trovadores, versadores de toda la región huasteca, que conjuntan alrededor de 1.100 a 1.300 participantes. Mi huasteca sin rivales, por sus cerros y vaquíos, por sus cerros y vaquíos, mi huasteca sin rivales. Mi huasteca estará dedicado a la mujer en la huasteca. Es un reconocimiento que se hace a la labor que han desarrollado las mujeres a lo largo de los años, tanto en la música, como en la danza, en la versería, en la décima. Hoy me encuentro aquí cantando, y lo digo así sin más, al Poli le estoy cantando, y al Once que es un canal.